En el auditorio de la ciudad se realizó una importante conferencia sobre las ondas ionizantes y no ionizantes de las antenas de telecomunicación y la tecnología. El alcalde del Cantón, Guaquilla, señor Ronald Farfán Becerra, explicó cuál es el objetivo de tratar este tema prioritario en beneficio de prevención de salud. Es importante socializar en todas las ciudadelas antes de crear una ordenanza. Desde cuando fui concejal del Cantón, yo siempre vine defendiendo los sectores donde están estas antenas de Claro, de Movistar y otras antenas más de otras empresas. Cuando yo me enteré que en Cuba había estudios que realizaban los negros cubanos. Acá en la América Latina se conocen como ondas ionizantes y ondas no ionizantes. Y que definitivamente estas ondas producen cáncer en las personas cuando tiene una gastritis y de topazón. Estas ondas es segurísimo que te da cáncer, cáncer. ¿Y por qué he venido yo siempre tratando de contactarme con profesionales entendidos en este tema? Es porque yo sí entiendo el dolor de la pérdida de los hijos de la familia puesta. Yo perdí un hijo de tres meses de nacido, subí, hicimos los exámenes y resulta que ocurrió que cuando sacamos la conclusión de las antenas, posiblemente fue por esto. Posiblemente fue por esto. Yo estoy tomando aquí aloe, el baral. Yo tengo problemas gástricos al estómago y tengo miedo, alguna enfermedad luego después, más crónica porque estoy cerca de las antenas. Y no habrá poder humano con toda certeza y con toda seguridad que cumple la conciencia. Sabemos que por instalar una empresa millonaria, declara una empresa millonaria en este mundo. Y que cuando se entere de esto van a venir acá con toda seguridad. Nosotros somos personas jóvenes que tantas cosas negativas se dicen. Pero vamos a cumplir y para no estar a tu botón. Aquí lo tenemos a negociar. Un alemán. El expositor fue el alemán John Silvio Servio, quien explicó técnicamente el efecto en los seres humanos. Dio otros detalles de lo que afecta y no afecta. El ex concejal Norman Aguirre vio con buenos ojos el beneficio de conocer el tema. Y pidió también sobre los decibeles de ruido por parte de algunos locales. Creo que todos tenemos un celular. Muchas veces pensamos que hacemos una gran cosa poniéndolo debajo de la almohada. Pero hoy nos damos cuenta de que en realidad está afectada nuestra salud. Asimismo, señor alcalde. Luego de haber escuchado la conferencia, pude haber notado de que el sonido en exceso nos causa un enorme problema. Usted, señor alcalde, señor alcalde, tal vez ayer están aquí presentes. Sabemos de que el máximo de sonido que está permitido por el Ministerio de Salud Pública es de 55 decibeles. Lamentablemente, en Coquillas hay muchas personas que tienen cantinas revestidas de picantería, en las que elevan el sonido de los equipos a más de 100 decibeles. Creo que es importante que a partir de hoy se tome cartas en las nubes. Para finalizar, el doctor Desiderio Orellana felicitó al expositor y que se debe realizar un proceso de culturización-educación frente al tema en el Cantón Huacuyas. Hay que educar a la gente, esto es lo primero que hay que hacer. No, 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 no se puede ir a la primera, así como por ejemplo se puede imaginar uno, ¿no? Sino hay que empezar a educar a la gente, la gente quiere trabajar, quiere batirse en esto de como quieren los negocios. Y esto, y este es mi pueblo, dice. Pero si educamos, si damos principios como aquí estamos obteniendo, entonces de a poco caminamos. Del autorio Juan Guñez Puertas, Mauro López Teo.